La ciudad registró el momento en el que se produce un accidente múltiple. Esto ocurrió en la carretera central a la altura de Huaycán. Una camioneta que se disponía a voltear en U. De pronto es impactado por un camión. Debido a este choque, el vehículo blanco impactó contra otros dos vehículos que estaban en el carril contrario. Producto del accidente, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Huaycán para recibir atención médica. ¡Gracias!